¡Millermuñoz! ¡Vamos pa'lante, mi hermano! ¡Vamos pa'lante, mi hermano! No te me sales de mi pecho Y es que lo he intentado todo, de uno de este y de otro modo Y no encuentro la manera, que aunque le pase a cualquiera es tan difícil Esto está duro Duro saber que yo pude tenerte Fuiste tan mía y eso es lo que duele Hoy soy frustrado, viajero del tiempo Que por tus besos quiere regresarse Duro mentirle a mi gente cercana Que soy feliz aunque estoy vuelto nada Sé que de ti soy solo un mal recuerdo Tú para mí Mi buen sueño He intentado acercarme Muchas veces olvidarte Y no hay manera Que condena Fabián López Con sentimiento Y es que lo he intentado todo, de uno de este y de otro modo Y no encuentro carretera Y no encuentro carretera Pa' llegar hasta tus brazos Que más quisiera Esto es muy duro Duro saber que yo pude tenerte Fuiste tan mía y eso es lo que duele Hoy soy frustrado, viajero del tiempo Que por tus besos quiere regresarse Duro mentirle a mi gente cercana Que soy feliz aunque estoy vuelto nada Sé que de ti soy solo un mal recuerdo Tú para mí Mi buen sueño Tú para mí